Se verifica una vez más lo que venimos denunciando desde el Partido Popular y que es el fracaso en las políticas de despoblación. El gobierno de Lambán lo que ha conseguido es fomentar la despoblación. Escuchábamos también en unas declaraciones, en su campaña electoral que está haciendo ya, por cierto, aprovechando su condición de presidente del gobierno de Aragón, está haciendo ya campaña, y lo escuchábamos en la provincia de Teruel, como una vez más recurría a un argumento ya viejo, casposo e incluso perjudicial que era enfrentar al medio rural con el medio urbano, enfrentar a las ciudades con los pueblos, una vez más generando la fractura en la que tan cómodo se mueve el Partido Socialista, sobre todo cuando sabe que va a perder las elecciones. Le pedimos al señor Lambán que no fracture más la sociedad, que las ciudades pueden ser un elemento de solidaridad muy importante para los pueblos, para los pueblos que dieron lo mejor de sí mismos y que lo siguen dando, que es su capital humano, y que desde luego abandone esa política de enfrentamiento y de fractura entre el medio urbano y el medio rural entre las ciudades y nuestros pueblos. La gente del medio rural de nuestros pueblos no son tontos, señor Lambán, ni son victimistas ni son unos acomplejados con baja autoestima. Y eso se lo volverán a decir en las urnas.